Bien, vamos allá. Muy bien. ¿Cómo vais? ¿Enganchamos hoy? ¿Otra vez? Bueno. A ver, ¿qué nos queda hoy? El número 8. Vamos a ir retomando poco a poco. Así que vamos allá despacito y enganchándonos. Hombre, Carlos, ¿qué tal, Spider? Hoy ha sido el primero de la clase. Mira, con Vicente, con Valdés. Ahí. Bueno, bueno. Ahí está bien. Valdés. ¿Qué tal vas por allí? Hola, Valdés. Vicente. Hola, Pelar. Hombre. Bueno, hoy nos toca el número 3, el miércoles. La cuarta sesión de Changchuan Kua de 32. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se nos da hoy las formas. Y en cuanto se enganche en axo, explicamos lo que nos corresponde hoy de las 12 expresiones de Changchuan. Y se basa en la 8. Che Ru Kung se llama. Che Ru Kung. Hola. Eh, Robert. ¿Cómo estás? No, ahora no. Ahora no. Ahora no se puede. ¿Cómo estás? Tiene que ser por el otro lado. ¿Qué te llama? No, mamá me diría. Tiene que ser por el otro lado. Bueno. Hombre, Vicente. Pilarín, ¿cómo vas? Muy bien, Pilar. Ahí vamos. Enganchándonos. Poco a poco. A ver. Bien. Bueno, hemos estado hablando sobre las características de Changchuan durante estas dos semanas. Y hoy hablamos sobre otra de las características importantes a la hora de interpretar los movimientos de Changchuan. En el busú. Por eso te digo que vamos despacito, pero vamos firmes. Para que vosotros tengáis las interpretaciones. Hola, Alicia. ¿Cómo vas? Bien. Bueno. Me alegro. Ahí, Alicia. Vamos allá. Y ahora ya cuando se enganche... Ahí, ahí. Muy bien. Cuando se enganche el nacho os lo explico. Y los ejercicios, acordaros de los ejercicios nuevos que estamos haciendo esta semana. Para hacer el feichao. ¿Vale? Pues hemos estado practicando Swampailant. Ten compailant. Y ahora hacemos el feichao. Sí, son bastante bonitos. Y también acordaros de los ejercicios de fuerza de piernas para el salto de la semana pasada. Sí, nos hicimos los cinco ejercicios. Eran cinco ejercicios para mejorar la potencia de piernas. Hola, Cruz y a Blanca. ¿Cómo vas? Bien. Vamos. Vale. Bueno, las expresiones. Mira. Hoy nos toca Cherru Kong, como decíamos antes. Esta expresión, o esta fórmula de expresión en el Usu chino. Muy bien. Buscando los 32 de Nanchan. ¿Vale? Ese también va a estar chulo. Sobre todo a la gente que le gusta el Choilifá, el Winshun, el Hungar o Mochia. Los estilos del sur. Ahí tienen muchos movimientos que son similares. Hola, Juanqui. ¿Qué tal vas? Juan Carlos Marín. Claro, tío. Bien, 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 bien. Ya verás como el, ¿cómo se llama? Dragón Rojo. También. Hombre, házete. Guguay, ¿cómo estás? Tú en la camilla, Juan Carlos, claro, tú. Cuídate, Juan Carlos Marín. ¿Lo has visto aquí y te lo hablas? Es que es el vangal. ¿Qué tal la camilla? ¿Qué camilla? Hola. Juan Carlos Gaciamarín. Hombre. Gacete. ¿Qué tal? Bien, ya me he puesto la señal, mira. César, ¿estás haciendo masaje aquí? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Muy bien. Hoy continuamos con la tercera serie. Bien, César. Así, mira, veis, ya estamos por Facebook, César. Es que hoy no le funcionaría el Instagram. Lo va a hacer por Facebook. ¿Me oyes? Sí. Ah, vale, vale. ¿Te oigo? Sí, sí. Vale, hoy nos toca la expresión número 8 de las 12 expresiones de Wushu. Y se llama Cheo Rukong. Cheo Rukong se refiere a cuando haces una acción que te tienes que doblar como un arco. Doblarte como un arco para las acciones. Por ejemplo, cuando tú haces lo de los híos estos para chanchuén o para abuso o para borracho, esa es una de las acciones. Y dice, cuando realizamos algún ejercicio de doblar el cuerpo, la cintura se flexiona como un arco, pero muy fuerte en su interior, donde se acumula la fuerza que está a punto de desatarse en la cintura. Como dice el refrán, que lo flexible vencerá a lo duro. Vale, luego dice, esta expresión se utiliza cuando la postura es erguida y con los dos pies en el suelo. Todo el cuerpo permanece tenso como el pino y erguido. Aquí estamos esperando con los movimientos también en la tranquilidad. O sea, por ejemplo, cuando vas a hacer los de flexión y haces ya el giro. Por eso se ve cómo te doblas y luego cómo te recuperas desde los movimientos de calma. Y también, por ejemplo, cuando haces los de ballesta. En los de ballesta se ve cómo el cuerpo se dobla completamente y de repente te estiras como un arco en la parte de flexión y de estiramiento. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos gente por Instagram y por Facebook ya. Ya la tenemos establecida así. Sí, porque lo estoy viendo por aquí. Bueno, pues nos metemos. ¿Viste los ejercicios del otro día, no? Sí. Del abdominal. Y la semana pasada, la semana pasada hicimos los de potencia de piernas, los de potencia de piernas para el salto. Vale, esos cinco ejercicios se utilizan también en muchos casos en voleibol. Porque con dos pasos tienen que hacer ya el bote. No tienen más carreras como nosotros. Bueno, pues empezamos. Venga. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Empezamos. Que voy a hacer menos de patadas y eso y dedicarle a los ejercicios específicos. Que os caéis. Bien. Venga. Venga. Giros de cuello para calentar un poquito de arriba para abajo. De arriba para abajo. Los nombres de los movimientos los estoy poniendo en la web. ¿Vale? Para que la gente los siga. Más que nada porque luego es difícil encontrarlos. Bueno, los pueden encontrar, pero en chino. Y luego los tienen que traducir. Claro. Mira, Raúl. El monitor de Edenia los está traduciendo. Y el dragón rojo y Alicia también. Ahí, ahí. Ahí. Venga, al otro lado. Venga, ahora. Como la otra vez. Mira. Apreta. Coge. Suelta. Y sube. Aquí, en el medio. Apreta. Apreta. Bien, bien. Eso es. Vale. Hombros. Venga. Ahí me ves bien, Nacho. Sí. Venga, atrás. Venga. El giro. Lumpi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Venga. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. Bien. Vale. Sí, ayer. Ayer en Tai Chi tuvimos mucha interacción. Muy bien. Nos escribió mucha gente y nos fue poniendo detalles. Pedro. Muy bien, hombre. Muchas gracias. Vamos. Ahora estamos con las formas intermedias, Pedro. Vale. Rodillas. Venga, al otro lado. Venga, estira bien las rodillas. Venga, abajo. Venga, abajo. Abajo. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos, Eduardo. Vale. Eh. Vale. ¿Cuál dices? Venga. Suelta. Uno. Dos. Tres. Cinco. Venga, subezado fuerte. Y nueve. Bien. La otra. Aprieta. Eso es. Eso es. Vale. Tobillo. Venga. Ahí. Estamos funcionando hoy. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hola, Freddy. Bien. Pedro. Muchas gracias, tío. mi. Tres. 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 chan chuan una vez que hemos terminado las articulaciones hacemos lo de el pú que es suave todavía y para doblar bien a la articulación las articulaciones tobillo rodilla y cadera ahora al otro lado cambia qué tal bien bien estirándome que estoy un poquito ahí hoy qué ha pasado si has hecho acrobacias si está entregando bien vale escucha escucha hacemos lo de piernas y le metemos las abdominales para luego hacer ya los saltos y así vamos distribuyendo entre ejercicio de piernas esto me voy a espalda y lo vamos alternando para no agotar todo en piernas empezamos como siempre estiras subo y aprieta 1 2 2 3 4 5 6 7 ahora con el codo derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 el otro 1 1 2 venga lian a ver cómo vas lian que no te veo césar si ya me lo pasabas a facebook perfecto a ver si me ve más en grande que por el móvil claro que hoy tenían problemas con el instagram entonces lo han cogido por el ordenador es una buena alternativa nacho en el pequeño en el móvil serán muy pequeños para ellos aquí de espaldas vale venga atrás bien vale soltamos la pierna relax venga arriba tres bien vale la otra pierna venga vamos ya uno dos aprieta tres cuatro cinco seis siete con el codo uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete con el otro uno dos tres cuatro cinco seis siete venga venga de lado la cadera venga de lado la cadera vamos a jugar vamos a jugar como va el club adán venga 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 Nacho, antes de empezar con patadas, vamos a hacer un poco de abdominal, hoy lo cambio un poco, cogete la esterilla y lo vemos, son pocos ejercicios de abdominal, bien, nos acordamos, que la técnica era, tumbarse con un pie doblado, como el salto con patadas, y es, uno, dos, uno, dos, vale, ahí, todo el rato, y cambiamos luego derecha por izquierda, vamos allá, se ve ahí o no, si, si, yo lo he puesto en diagonal, vale, estira las manos, dobla la pierna izquierda, dobla la pierna izquierda, y hacemos cinco de cada, venga, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, el otro, vale, ahora doblo el pie derecho, doblo el pie derecho, y estira el izquierdo, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vale, y ahora, con los dos pies, encarpa, encarpa, venga, con las dos manos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bien, venga, paramos esto, claro, bien, ahora, pegamos las patadas, vale, para meterle alguna ya nueva, venga, venga, contado, venga, patada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la otra, venga, uno, dos, dos, tres, va saliendo, va saliendo, va saliendo, venga, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y hacia adentro, hacia adentro, ahora, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y ahora, con el otro pie, uno, dos, dos, tres, cuatro, y cinco, y ahora, con el otro pie, uno, dos, tres, cuatro, y cinco,